Y un día muy cargado de estrenos. Así que me parece que nuestro compañero ha tenido muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo. Generoso en la cartelera. Muy, la verdad que es el primer jueves de este año que supera los 8 estrenos. En este caso son 10, 10 películas que se agregan a la cartelera cinematográfica. Y usted puede estar preguntándose desde su casa, ¿le sirve a alguno de los productores, a alguno de los cineastas esto que está pasando? Se lo está preguntando Juan Carlos acá a mi lado. No, la verdad que no, porque es obvio que de este jueves al próximo jueves muchas van a salir de cartelera y la gente no va a ver 10 películas en una semana. Con suerte y viento a favor va a haber una. Pero comencemos por la primera de ellas, se llama Los Labios. Está dirigida por Santiago Loza, por Iván Fundes, una codirección. Y Santiago Loza tiene en su haber películas como Extraño o como Cuatro Mujeres Descalzas. Para los que la vieron saben que es un cine más de reflexión, si se quiere, o de contemplación y de muy poquitas palabras. En este caso hay tres actrices que son las que interpretan a tres asistentes sociales que van a un pueblo del litoral, pero los pacientes y las entrevistas son reales, son con gente real. Una película diferente. Vienen por el oro, vienen por todo. Un documental que hace foco en lo ocurrido en el año 2002 en Esquel, cuando una minera canadiense iba a ser aprobada para explotar oro a cielo abierto, y los vecinos de Esquel comenzaron a militar, a actuar, llegaron a conseguir un plebiscito, y en el 2003 la respuesta fue por un 82% no a la instalación de la minera. Amateur, eso tiene que ver con las imágenes que estamos mirando, nuevo documental de Néstor Frenkel, para los que hayan visto alguno de los anteriores, como construcción de una ciudad, saben que una de las pericias que tiene Néstor Frenkel precisamente es hacer algo muy entretenido sobre sus documentales. Y en este caso, un amante del cine. Amateur, que guardó un montón de películas hoy con 70 años, un odontólogo de Concordia, realmente una cosa muy diferente y muy entretenida, se llama Amateur. Gracias, Alejo.